Andamos recortizados Yendo a ciento y pico con los pibes encapsulados Los coches vienen al piso y las mechas vienen al grau Díganle a esos luros que se corran pa'l costado Tau, 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 tau Díganle a esos luros que se corran pa'l costado Tau, 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 tau Díganle a esos luros que se corran pa'l costado Jaja, jaja ¿Cómo dice? Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Que cierren el perímetro y que suena el aire a los nueve milímetros Que toquen los caretas, que los pies los controlamos todos Dicen que la aguantan pero nunca van con la presión No me relaciono con que grado de muerte pa'l botón En mi bando son torreales En el barrio se comenta que tu grupo coopera con federales Intentan imitarme y no les sale Tengo giles en pungas al bocado Esperando que me reja Por eso ando con la banda, siempre es cortao Con la nova encima el cristal, todo polarizo Con tu watch al lado Te gusta cae en cápsulao Y si pintas tirado Por la pana me voy fugao Por eso ando con la banda, siempre es cortao Con la nova encima el cristal, todo polarizo con tu guacha al lado de butaca encapsulao y si pintas tirao por la pana me voy fugao las solteras que se reporten la guacha al piso la me echas al corte con Rory lo aterrizo los zapas hacemos que toquen no que disrope se pincho el de pelote de toque bacañamos con los turrón y nos ronquen yo se los mandé de costado la mujer es mi enemigo no te digas apretado la cadena con lo dije en mi casa se lo he olvidado despues te la llevo al barrio vos moñito regalado preguntan si anda mas pleno con los beat quemando rama casi que siento que vuelo a este terreno somos los caciques si entran mal juego asi que toquen los pares que casi que se creyan bueno la baby se quiere montar escucho mi nombre en la disco ya quiere farandulear papi no pone mas risco pa'l que no quiera frontearle pega mal el perico por tomar droga cortada para 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 como dice diganle esos loros que se corran pa'l costado Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Y pa'l costado, voy a terminar en el costado Con la banda haciendo ruido, ustedes están asustados Yo soy textivo en lo mío, me la paso bien volado Que esos vallan pa'l costado, lo me echa siempre al grau De zona supa, zona norte Nos compramos con giles, una van pa'l corte Acá lo turro vacilando neki con resorte Tú si ves mundial y yo no tengo pasaporte Y la turra de atrevida tiene un booty con buen porte Somos una rebandeja esperando que el party explote Y la entrada de esa bandida está moviéndome el culote Ese perreo, toda la plata vale más que un ingote Es que la clanda no se corte Que hoy estoy activo, la gata que se reporte De zona sur a zona norte Andamos a todo ritmo, los giles que se comporten Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Tau, 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 tau Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Tau, 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 tau Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Es el osito baby Respeto al que me respuete Si no al toque sacamos el juguete Fuimos como mi rivete La mente en los billetes Pásate delito y te damos Ratatantan como AK420 Cuando me muera voy a ser la leyenda viviente Somos los referentes de tu referente Acá estamos el futuro y el presente Con la bendición de Dios Mandándole corriente Soñando despierto Dándole fuego con más triblón Dejo ese papá para New York Es por tanto el mejor sonido para el exterior Respeto al que me respuete Si no al toque sacamos el juguete Fuimos como mi rivete La mente en los billetes Pásate delito y te damos Ratatantan como AK420 Díganle a esos loros que se mantengan en su jaula Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Tau, 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 tau Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Tau, 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 tau Díganle a esos loros que se corran pa'l costado Jaa Ya El celosito baby Rodri Ortiz Depre Amy Roldan Ya Con el Sharf Y con el Savage mami Jaa Jaa Que se queden en el molde perro Molde perro Molde perro Molde perro Molde perro